Gracias por tu presencia aquí. Nuestra idea fue hacer un lanzamiento de nuestro proyecto, diríamos para el año, de actividades culturales. Lo cual iniciamos con tres propuestas o proyectos. En el marco de la celebración del 147 aniversario del ejido urbano de la ciudad. Y la primera propuesta que surgió fue ver a Benito Juárez a través de la literatura. Y en un proyecto de Silvina Irulegui, trabajamos el texto de José Martí escrito en 1884. Hablando de Juárez, el líder político mexicano, y de Benito Juárez. Él hace referencia después de haber charlado con un viajero del cual habla. Y este viajero le da información. De ese texto se hizo una presentación física, una exposición de fotografías. También se presentó un video. Y a partir de esta idea de ver a Juárez a través de la literatura, damos un puntapié inicial para ver más adelante trabajar otros textos, otras referencias de las cuales se habló de Benito Juárez. El segundo proyecto tiene que ver con un trabajo más amplio. Es decir, se trata de un diccionario biográfico. El nombre de este diccionario biográfico se llamaría ¿Quién es quién en Benito Juárez? Se trata de buscar distintos ítems de actividades que se realizan y a través de esto identificar personas. Con una biografía no muy extensa, breve, para saber quién ha sido quién en Benito Juárez a través de la historia. Y no solamente personajes importantes así, sino también personalidades y personajes que sean típicos de nuestra comunidad. Y que estos lleguen a través de la información de la misma comunidad. Por eso se invitó a participar a instituciones, esto sería interinstitucional, de nuestra comunidad para que aporten y de alguna forma recuerden a los personajes importantes de su actividad. De este modo, vamos a destacar y vamos a resaltar el valor humano y la historia que han hecho cada uno en nuestra comunidad. Y la tercera propuesta, puede ser una propuesta más conocida, es la de lanzar un concurso de cuentos, especialmente para personas que viven en el Partido Benito Juárez. Este concurso de cuentos también se refiere a personajes y personalidades de nuestra comunidad. Personas que se han destacado, hombres o mujeres, haciendo muchas tareas de distintos tipos, la educación, en la política, etcétera, etcétera. Pero también hay aquellos que no tienen ese lugar destacado, pero en la vida común de los pueblos, se destacan por ciertas particularidades, por su simpatía, por su capacidad de llegar a la gente, o a lo mejor por ser simplemente identificado con ciertas características de su personalidad. Todo esto invitamos a que de alguna forma lo reflejen a través de la escritura. Lo único que pedimos, sin cortarle las alas a los creadores, es que sean respetuosos con los personajes que van a presentar. La exposición está en la biblioteca, pueden pasar a verla en cualquier momento, los horarios de 10 a 15 horas. Como sabemos que no hay amontonamiento, lo único que pedimos es que al entrar se pongan la mascarilla, el tapabocas. El diccionario es un trabajo abierto. Este año pretendemos recibir, así como una lluvia de ideas, la mayor cantidad de aportes posible. Se va a hacer un archivo, del cual se va a ir recibiendo a través de las personas, que ya hay algunos ya identificados con el trabajo, de instituciones como el Sombrerito, la Biblioteca de Agostino, Campos Verdes, que confirmaron, y otras personas que han representado a su comunidad de trabajo. Esto va a ser abierto. Por lo tanto, después de un mes más o menos, se va a recabar toda la información que tenemos, que ya vamos teniendo, y de este modo, para ir definiendo cuáles van a ser los ítems o los temas que se van a tratar, en primer lugar, para completar. Siempre recibiendo de todo, y después los vamos ubicando dentro del ámbito que corresponde, por ejemplo, cultura o educación en general, y vamos a ubicar a esta persona. Necesita un dato, que la persona que lo aporte también dé su nombre, por una cuestión de cruzamiento de información cuando llega. Si Pedro dijo tal cosa, Andrés dijo otra cosa, pero hablan de la misma persona. Respetando todo eso, ayudamos a que sea un trabajo amplio y compartido. Participen, de alguna forma, a través de sus nexos o responsables, sino que cada uno pueda acercarse a la biblioteca, y decir, nosotros queremos participar en el diccionario, y no queremos que queden nuestros amigos, conocidos, gente importante afuera. Así que el trabajo está en marcha. El concurso de cuentos empezó el día 26 con el lanzamiento hasta el 15 de junio. Se reciben los trabajos hasta el 1 de junio. El 15 de junio sería el cierre de todo. Pero quizás el tiempo es poco para algunos, pero para los creativos, y si ya tienen algo guardado y que no ha sido publicado, que no ha sido dado a conocer en ningún lado, pueden presentar su trabajo. El mínimo de texto son dos carillas, a cuatro, ya tenemos al jurado, ya estamos trabajando, está todo eso en orden. Pueden retirar las bases en la biblioteca.